El profesor Lesquiu le ganó 3 a 2 a Villa Dolores y se ilusionó con el Petit. Estamos con el autor de uno de los goles. Alexis, bueno, gracias por tu tiempo. Contanos un poquito las sensaciones que te quedan después de esta gran victoria. Bajaron al puntero. ¿Cómo estaban esta tarde? Sí, la verdad que sabíamos que ellos venían a festejar en nuestra cancha y nosotros no íbamos a permitir eso. Aparte, sabíamos que nosotros hoy nos jugábamos un porcentaje importante del Petit Torneo. Así que, bueno, era ganar. Ganar o ganar era, no podíamos perder puntos en nuestra cancha. Así que, bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo. Tanto trabajamos, fue durísimo. La verdad que cada partido se me hace durísimo. Pero, bueno, pudimos sacar adelante y nos quedamos con los tres puntos, que es lo importante. Hoy por momentos mostraron gran nivel y volumen de juego. Incluso tu gol es un golazo, una gran jugada colectiva. ¿Por qué te parece que terminan sufriendo hoy? Sí, la verdad que, bueno, venimos mejorando partido a partido. Yo creo que los triunfos que venimos cosechando en la última fecha nos vienen dando confianza. Nos hace trabajar tranquilos durante la semana. Seguimos trabajando de mejor manera. Bueno, pero, como te digo, para seguir llegando bien al clásico, que es lo importante. Pero, bueno, vamos partido a partido. Sabíamos que hoy teníamos una final, se intenta jugar, se intenta jugar y si no se puede, no hay que meter, correr. Y, bueno, hoy quedó demostrado que se lo vamos a hacer difícil a todos los equipos. Nosotros tenemos nuestras armas, tenemos un gran plantel y, bueno, por ahí también tenemos que confiar en nosotros mismos nomás, que sin duda estamos para grandes pasos. ¿El objetivo de ustedes es el federal? Sí, apenas se abrió la posibilidad de una plaza más. Sabíamos que, bueno, la historia del club era de Manda. Tenemos que salir a matar o morir. Nos quedan cuatro partidos, ahora nos quedan tres finales más. Ya ganamos la primera, nos quedan tres ahora, así que el partido que viene va a ser de la misma manera. Va a ser un clásico, un partido aparte. Y, bueno, pero nosotros tenemos que ser inteligentes, sacar ese partido adelante. Para de ahí, recién empecé a pensar en el Petit, que, bueno, que también sabemos que son dos partidos. Y, bueno, seguir trabajando y confiando en nosotros mismos que ahí nos puede depositar en un regional. Para cerrar la nota, ¿algún saludo especial? Sí, a la familia, a mi mujer, a mi hijo, a mi viejo, a todos. Y a la gente que nos viene a ser lavante siempre también. Gracias, Alexis. No, gracias a vos.